¿Qué onda Little Beats? Yo sé que ustedes están buscando unos buenos audífonos inalámbricos que les duren bastante la batería, que tengan buena cancelación de ruido y que tengan muy muy buenos micrófonos para poder estar hablando, tener videoconferencias y llamadas. Yo sé que quieren todo eso a un buen precio. Bueno, pues Sony nos trae el día de hoy los Link Bots S. ¿Quieren saber más? ¡Vamos a ellos! Life in Beats. Tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo. Y bueno, ahora que ya vimos la cajita, la pequeña cajita de los Link Bots S de Sony, ¿cómo es que vienen empacados? Básicamente tenemos esto listo, nos vamos a verla porque es de cartón y lo mejor es que es muy sencillo de verlos. Se abre así, tenemos directamente las instrucciones, abre tu aplicación, conéctalos, póntelos, listo, bye. No necesitas más, los abrimos directamente porque adentro de la caja nos encontramos, eso sí, ya está muy cool como está puesto, tenemos los instructivos, tenemos el cablecito USB-C a USB tipo A y tenemos las típicas recambios de las gomitas de nuestros audífonos. Entonces no tenemos nada más y ahora sí, vamos directo a ellos. ¿Cómo es que son? Son muy pequeñitos como pueden ver, son muy ligeros, eso sí, y nada más se abre así. Tenemos en la parte de atrás la conexión de USB-C que se carga bastante rápido. Estos audífonos se cargan en tan solo dos horas. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar alrededor de 14 horas de batería en la cajita y además tenemos 6 horas de batería en cada audífono. Sí, son los dos, entonces puedes utilizar un audífono 6 horas y otro audífono 6 horas. Muy interesante, pero básicamente tenemos 20 horas de batería en estos audífonos. ¿Y por qué son tan buenos? Bueno, déjenmelos, me los pongo para que puedan verlos. ¿Por qué son tan buenos? Realmente son muy cómodos de ponerse porque literalmente nada más se ponen así y abrimos la aplicación en nuestro celular y no tenemos que preocuparnos por nada. Seguramente ahorita ya les estoy gritando un poco más porque no se oye nada. Sí, un poquito. En cuanto a características que nos encontramos, básicamente cada audífono pesa 4.8 gramos, o sea nada. ¿Y de a dónde sale el audio? Sale de una unidad o una pequeña bocinita de 5 milímetros. Estos audífonos seguramente tú los estás comparando con sus hermanos mayores que son los XM4. Claro, esos XM4 son como la versión mucho más grande, más cara que está hecha para poder escuchar música a mucho más poder. Pero estos no, estos son audífonos que justamente como dicen, ese LinkBot son más como para podértelos llevar, traer y con eso poder tener la mejor calidad de audio y por eso desciende de los 10 milímetros que tenía la pequeña bocinita de los XM4 a los 5 milímetros que tiene estos LinkBots S. Lo interesante de estos audífonos es que tenemos el Rangot completo. Tenemos de 20 Hz a los 20 mil Hz. Entonces, obviamente tenemos un buen audio. Esto lo que nos da es que vamos a tener muy buena música, muy buen poder de medios, agudos, graves. Estos audífonos lo tienen todo. Y lo mejor es que tienen la característica de IPX4. ¿Eso qué quiere decir? Los puedes meter casi casi en la lluvia, que te caigan chorros de agua y no les va a pasar nada. Eso sí, no a la cajita, a los audífonos, eh. Ojo. Y ahora sí, ya que tenemos toda la batería, todas las características, tenemos Bluetooth versión 5.2. Y lo mejor de estos audífonos, como les decía, es la cancelación de ruido. ¿Por qué? Porque tú te los puedes llevar a la calle y no vas a escuchar nada. No vas a oír nada y eso es hermoso. Además, para que logre esto, tiene unos micrófonos bastante bonitos y que son muy visibles, que están detrás de esta rejita. ¿Y por qué pusieron una rejita? Tú dirás, no se va a escuchar tan bien. ¡Oh, no! Esa rejita es para que no le entre tanto ruido del viento. Por ejemplo, si tú te los llevas al metro, te los llevas a correr, te los llevas en bicicleta, no les va a entrar tanto ruido y eso es maravilloso. Déjenme decirles, hice la prueba y sí, se oye perfecto. No tienes problemas en cuanto a llamadas, no tienes problemas en cuanto a videollamadas. Ahora que muchos todavía seguimos en home office, estos audífonos son una chulada. Y además, ¿qué es lo que tenemos? Además de ese noise cancelling súper bueno, bueno, pues tenemos la magia de cuando empiezas a hablar, separa tu música. ¡Wow! ¿Qué? Esto puede ser bueno, puede ser malo, porque es bueno. Cuando quieres estar en el metro y hablas con alguien, bueno, separa tu música y puedes escuchar a la persona que está enfrente de ti y se oye bastante bien, como si no los tuvieras puestos. Y la otra, lo malo es que si estás, por ejemplo, en el trabajo y quieres seguir escuchando tu música mientras que estás hablando con el de al lado, pues se va a parar. Pero, ojo, esto no está activado 100% siempre. Está activado cuando tú lo quieras. En la aplicación, simplemente seleccionas una casillita y se activa. Seleccionas una casillita y se apaga. Entonces, la verdad es que es una chulada. Y además tenemos otra opción, que es el noise cancelling como activo, pero que te permite oír las cosas de allá afuera. ¿Cómo? Sí, tiene la posibilidad de dejarte oír un poquito de afuera, pero reduciendo su volumen. Entonces, si tú estás en ambientes muy concurridos y te estás sobreexaltando, ya no quieres oír tanto, te los pones. Y si escuchas hacia afuera, si, por ejemplo, oyes ruidos muy fuertes y si, por ejemplo, tiene otra opción, que se la activas y se activa más el sonido de las voces. Por ejemplo, si yo estuviera en la estación de tren y quisiera escuchar las voces de la persona que te está diciendo el siguiente tren sale a las... Eso lo puedes escuchar mucho mejor que incluso oyéndolo desde acá. Por ejemplo, yo aquí cerca tengo una escuela y de repente estaba escuchando más con estos audífonos a la persona de allá de la escuela que sin ellos. Entonces, es como magia negra. Esto de la tecnología es una maravilla. Y además de todo eso, tenemos también el poder utilizar Google Assistant y también Alexa. Y la verdad es que es una chulada. Puedes estar activando tu celular desde estos audífonos. Te pueden estar diciendo si ya te llegó el mensaje, si te llegó un correo. Todo eso lo puedes escuchar desde esos audífonos. Entonces, sí, son una chulada, hermosura. Y bueno, ¿cuánto cuestan? ¿Por qué les decía que era accesible para todos? Bueno, no para todos, déjenme decirles, porque el precio en la Sony Store es de $5,700 pesos. Sí, está caro. La verdad está caro, pero normalmente la tienda de Sony es cara. Entonces, nos vamos a Amazon. ¿En cuánto está en Amazon? Está en $3,399 pesos. $3,400. Sí, son caros, pero tienen un montón de funcionalidades. Y yo los puedo comparar directamente con audífonos carísimos de Apple, audífonos carísimos de otras marcas. Y estos les ganan por mucho en cuanto a noise cancelling y calidad de audio. Entonces, ¿cuántos se van a llevar los Linkbots S? Se van a llevar su... 9.5. Es una chulada. ¿Qué les agregaría? Les agregaría un poquito más de batería porque ya nos empezamos a encontrar audífonos con mucha batería allá afuera y eso es lo único que les pediría a nuestros amigos de Sony para ponerles poner un 10. Es eso. Entonces, estos audífonos se llevan su 9.5. Yo fui Jaime Mir. Por atrás de la cámara tuvimos a la señorita Gutman. ¡Ole! Y adiós. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Y ya!